... Estamos con nuestro segmento de Personajes Anónimos. Cuenta con más de 10.000 obras que han sido acogidas principalmente en el exterior. Es dueño de un talento innato. A través de sus manos intenta plasmar la injusticia de nuestra historia y hasta el más sencillo paisaje. A través del siguiente video les demostramos por qué el pintor Cristóbal Ortega es nuestro personaje anónimo de hoy. Colores básicos. El amarillo, azul y rojo. Y luego le difuminamos sobre el lienzo y la mezcla lo hacemos directamente en el lienzo. A los ocho años Cristóbal Ortega empezó a jugar con los colores. A dar forma a su imaginación. A plasmarla en dibujos. El talento se ha transmitido de generación en generación. En la escuela hacía muchos dibujos. Siempre me sacaba 20. Experimentó algunas técnicas. Lápiz, carboncillo, espátula, pinceles. Pero encontró en la dáctilopintura su mejor alimento para expresar su arte. Es decir, utiliza la yema de los dedos y la palma de la mano para difuminar los colores. Hay más sensibilidad y se está más en contacto con la pintura, con el lienzo. Entonces uno se entra dentro del lienzo, de la pintura y se matiza mejor y se logran mejores efectos. Por eso, Cristóbal Ortega puede hacer una obra en 10 segundos, como puede tardarse hasta 10 años en una muestra completa. Su temática son los paisajes. La denuncia pictórica. Es una denuncia hacia la sociedad desde un mundo injusto, con chorreados fuertes. También los retratos y su más reciente trabajo, la colección precolombina, que significó todo un trabajo de investigación de sus antepasados, los significados de la cosmovisión andina. Tiene muchas aves, tiene animales, tiene partes de la naturaleza, tenemos símbolos del centro del mundo, tenemos los cuatro puntos cardinales. Ninguna de sus obras es parecida a otras, son únicas y para Cristóbal son su vida. Este sitio es muy espiritual. Hay semanas que me he pasado encerrado aquí totalmente. Dice ahí, adentro está un loco. Y es que estoy loco por esto, por lo que hago. En Quito, Andrea Marín, Ecuavisa.